Muy buenas a todos socios Que tal como estamos Buenas chicos hoy os traigo por aquí Apenas 3, 4 días de haber empezado La Season 30 Efectivamente un ultra mega parche Que es el parche 1.8.24 Y bien Que trae este parche Muchos balanceos de héroes Muchos revamps Y finalmente Lo cual hablaremos en el final Pero para mi es lo mas importante de todo Nuevo sistema de rankers Y nuevo sistema de preselección De rol Que ya lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo Que hace falta Encaminar a cada jugador A un rol antes de que empiecen A pegarse puñetazos por llevarse Una la y la jungla no lo se En fin ya me entendéis el chiste Y pues nada mas chicos Nada mas que 4 días de temporada Para que nos saquen este mega parche Cuando entra este parche black No lo se Yo calculo que a mitad De esta Season Deberíamos de tener este parche Si es que no tenemos Ningún internacional competitivo Si no lo tenemos Debería de entrar Si lo tenemos Probablemente lo echen para mas adelante Incluso puede que para Season 31 Ya veremos Pero yo diría que a mitades Calculo yo Así que bueno chicos Nada mas Vamos a comenzar Con las cosas Intentando hacerlo lo mas rápido posible Primero empezaremos Por los balanceos de héroes Y luego con los items Y luego con el nuevo sistema de rankers ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Empezaríamos por aquí En el primero de los puntos El super revamp De Aurora Hay otros revamps También aparte Pero No son tan sustanciales Como el de Aurora Que le han cambiado Todo aspecto físico Habilidades Todo Le han cambiado a Aurora Todo Es totalmente Una nueva maga Que además Tiene toda la pinta No Ya os lo aseguro yo Que va a entrar al meta Si o si Y bueno El vídeo original Es de nuestro compañero De Lexus Que os dejaré abajo En la descripción del vídeo El link a su canal Uno de mis leakers favoritos Y bueno Primero vamos a comentar Las habilidades Y ahora vamos a ver Un poco el gameplay Os hago repaso De las nuevas habilidades De Aurora Y ahora vemos el gameplay ¿Vale? La pasiva A partir de ahora Aurora Se autofrisea Se autocongela Durante 1,3 segundos Entre los cuales Se vuelve invencible Durante este tiempo Gradualmente Recuperará El 20% De su HP máximo Y además Tendrá un cooldown De 150 segundos Si no estaría Rotísimo Evidentemente Aurora Además Eh Puede afectar ¿Vale? Con su autocongelación Puede afectar ¿Vale? A las torretas Es decir Congela todo Lo que hay alrededor ¿Vale? Congela todo Aparte de a ella misma Es decir A ver Afecta a las torretas ¿Vale? Afecta a las torretas solamente No quiero decir que Aurora va a morir Y pum Tira Se congela Se congela Ella misma Congela todo alrededor Se cura y vuelve Y ya está No Solamente las torretas Sale ahí Habilidad número 1 Eh Prácticamente Invoca Hace 5 invocaciones Como una especie De bombardeo En una dirección Objetivo Haciendo daño Mágico Y reduciendo La velocidad De movimiento De los objetivos ¿Vale? La habilidad Número 2 A partir de ahora Tira O lanza En una Es una Es una Skillshot ¿Vale? Dispara en una dirección Concreta ¿Vale? Que tú la tiras a mano Y Realiza daño Mágico A los enemigos Creando además Una especie De tormenta De hielo ¿Vale? Que hace daño Continuo ¿Vale? Hace daño Continuo Cuanto más tiempo Pasas dentro de esta zona Más daño Te va provocando Y además El primer enemigo Bueno Los enemigos Golpeados Por esta tormenta Serán congelados ¿Vale? Así que Nada Bueno Se da a entender Que es por la tormenta Al completo Bueno Igualmente Ahora vais a ver El gameplay Y por otro lado Tendríamos la habilidad Número 3 Es decir La última Y a partir de ahora Aurora Invoca una especie De Pedrolo Helado En una dirección Objetivo Vaya prácticamente Que congela todo Como si fuera Shoto En My Hero Academia Lo congela todo En una dirección Objetivo Realizando daño mágico A los enemigos En un área Objetivo Además de reduciendo Su velocidad de movimiento Bien Aparte de esto Luego Esta Esta tormenta La congela La congela todo Todo lo que hay A su alrededor Mientras También Te va Ralentizando Y pues Termina volviendo A hacer Daño mágico Después de Congelarse Toda esta área De nuevo Y luego Además Por cada 100 puntos De daño Mágico Que tú Tienes Podrás Congelar Los enemigos 0,1 Segundo Más Es decir Cuanto más Daño mágico Tienes Más tiempo Pasa congelado El enemigo Pero bueno Después de tanta Chacha Teórica Vamos a pasar A lo que viene siendo El gameplay Bueno Vamos a verlo Un poquito Aquí está Lo que os he dicho La primera habilidad Bueno La segunda Ahí la tendríamos Efectivamente Y nada Esto es la primera Y la segunda Los pedrolos Son 5 pedrolos Y un adjetivo Luego la otra Es una habilidad En forma de Abanico Y bueno Aquí está Esto es lo importante Esto es importante Esto no lo dice Esto no lo dice En la descripción De la pasiva Pero cuando estamos A punto de morir Cuando tenemos Menos del 20% De la vida Aquí es cuando Pum ¿Ves? Aquí es cuando A punto Cuando estás a punto De morirte Es cuando te congelas No es Voluntario Cuando tú te quieras congelar Es cuando estés a punto De morir ¿Vale? Que esto no lo dice En la descripción De la habilidad Pero bueno Y bueno Y ahora pasaríamos A la ultimate Que sería Esto de aquí A ver Se va a colocar Aquí en medio Viene ahí Un campeón enemigo Tira la ultimate Pum Y congela Todo En esa área Designada Y bueno Aquí Se vuelve a autocongelar ¿Veis? Bueno A ver si vuelve a tirar La ultimate Y también veis Lo de La congelación De la torreta Que creo que la hacía Ahora Si no mal recuerdo Bien Bueno Aquí lo va a probar Bueno Ahí lo veis Golpea a unos cuantos Los frisea Con la segunda habilidad Y puedes meter Estos combitos Va a estar rotísima Es que va a estar Rotísima Va a estar rotísima Va a estar rotísima Va a estar Literalmente Rotísima Va a estar Literalmente Rotísima Y ya lo de Frisear Bajo las torretas Eso ya está Eso va a ser Una mecánica Insanamente Rotísima 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 Es que mirad Mirad lo que hace ahora Es que Esto para las teamfights ¿Sabéis lo que va a ser? Va a ser una puta fumada Y esto bueno No hemos hablado de una cosa También han hecho un revamp A la cachiporra relámpago ¿Vale? Han hecho un revamp A la cachiporra relámpago Que esta es otra cosa Que no hemos comentado Pero Que luego comentaremos El revamp A la cachiporra relámpago Junto con Aurora Va a estar rotísima Acordaos de lo que os digo Así que nada más chicos Después de esto pasamos Al resto de balanceo de héroes Si estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Empezamos con el Balanceo de héroes Empezamos con el Todopoderosísimo Argus Vader Bueno Se vienen cositas Respecto a Argus Joder que si se vienen cositas Bueno vamos a intentar Hacerlo rápido Porque si no Esto va a durar 40 minutos Créanme Bien Pasiva Buffeada A partir de ahora Han aumentado El daño De la pasiva Vale Bueno Más que eso Lo que realmente Le han hecho Es pasárselo Al 100% Del físico total Y no un 155 De base Realmente esta parte Es nerf Pero ahora Entendréis por qué lo digo Bien Nuevo efecto Los ataques extra A partir de la Pausa de la pasiva Ignoran el 50% De la defensa física Del objetivo Por eso digo que Realmente la pasiva Está buffeada Aparte de esto Pues bueno Se ha hecho Una especie de Ajuste En cuanto a la Energía maléfica Y como se desarrollaba Para desencadenar Es decir Para desencadenar La pasiva Prácticamente Lo han hecho Como por Estaqueos ¿Vale? Pero bueno Ya lo veréis En el gameplay Se ve más claro Que incluso lo que se dice aquí Habilidad número 1 Ligeramente reducido La distancia del salto Cuando se utiliza de nuevo Y se ha incrementado La velocidad De el salto Es decir Es más rápido el salto Pero la distancia Es más reducida ¿Por qué? Lo veréis ahora Bien Este cambio Lo han hecho Porque en la segunda habilidad A partir de ahora La espada meteórica Como queráis llamarlo El daño de la espada meteórica Ahora cuenta Como si fuera El daño De un El daño De un ataque básico mejorado Es decir Que activa el efecto De un ataque básico mejorado Quiero decir Que ahora con la segunda habilidad Se va a aplicar Como si fuera También un ataque básico mejorado O va a contar Como el mismo Lo cual También va a hacer Que la pasiva Se pueda Activar más fácilmente Me refiero Al tema del 50% De que ignoras El 50% De la defensa física Del enemigo Y a esto Sabe a lo que me refiero Por eso Le han reducido La distancia del salto Porque si no Sería una amalgama De golpes Que serían Demenciales Y otro nuevo efecto La espada meteórica A partir de ahora El intervalo Es más corto De lo que era antes Por eso Vuelvo a lo de antes Que le han cortado La distancia del dash Del salto Que pegaba antes Y la velocidad de ataque Incrementada Así que tiene Dos nuevas Semipasivas O medio pasivas Dentro de la habilidad 2 Porque tiene dos nuevos efectos Más El nuevo efecto Que tiene la pasiva De por sí Bien Y luego además Tiene otro efecto Que a partir de ahora Los ataques básicos Contra Enemigos Digamos A los que se le ha aplicado La pasiva Garantizará El doble De energía Maléfica De la propia pasiva Para poder cargarla Más rápido todavía Es decir Triple efecto pasivo Nuevo En la segunda habilidad Más La nueva pasiva Que baja Es decir Que inclora El 50% De la defensa física Del enemigo ¿Entendéis por donde voy? Sí ¿Argus va a entrar En el meta black? Pues de momento Por lo que estamos viendo Tiene todas las papeletas Y bueno Por otro lado He removido el efecto Por el cual Bueno Lo que tenía antes En fin No importante Y tercera habilidad Nuevo efecto A partir de ahora Argus Pasivamente Incrementa Las cargas O la velocidad De las cargas De la energía Maléfica He removido el efecto Anterior Que tenía antes Es decir Del que tenía Permanentemente Una ganancia De entre 10 y 30 De ataque físico Argus va a entrar Al meta Vuelvo a repetir A este ritmo Y con todas estas Nuevas pasivas Y semipasivas Tiene toda la pinta De que sí Va a entrar al meta Y sobre todo Va a entrar al meta Para matar tanques Porque ignorando El 50% De la defensa física Dime para que Lo vas a querer Bueno Sí Vas a reventar A otros también Pero sobre todo Los tanques Los vas a hacer Mantequilla En el uno contra uno Así que bueno Preparados Para Argus Vader Porque tiene pinta De que va a ir alto Y va a dejar De estar en la mierda Nada más Pasamos al siguiente Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos a Jisun Shin Otro que también Vaya tela Bien Pasiva Efecto revampeado A partir de ahora Los ataques Con el arco Con el arco Van a O los ataques básicos Sí Los ataques básicos Con el arco Van a añadir Eh ¿Cómo decirlo? Digamos Cortes De batalla ¿Vale? O cicatrices De batalla Al objetivo Que se podrán Stackear Cuatro veces Y Bueno Eh Cuando golpeas Con la espada Es decir Los golpes A espada Van a consumir Estas cicatrices De batalla Que le vas a añadir Al enemigo Y que va a incrementar El daño Que le haces Con los ataques básicos Al enemigo Prácticamente Que ahora Jisun Shin Es decir Con el arco Te añade Eh Cicatrices Te añade Cuatro claves encima Cuatro marquitas encima Y cuando se pone A pegarte espadazos Te va a consumir Esas marcas Y te va a hacer Mucho más daño Con los ataques Básicos A cuerpo A cuerpo Así que bueno Nuevo Jisun Shin Yo no sé Si esto estará Muy roto O no Pero lo iremos viendo Pero tiene buena pinta Y luego la primera habilidad La han revampeado La reducción del cooldown A partir de ahora Cada vez Que consumes O cada vez Que pegas a un enemigo Que tiene una Una cicatriz de batalla Así lo llaman Reduces El cooldown De la primera habilidad En un segundo Por cada vez Que golpeas Alguien con una marca Por otro lado La habilidad número 2 He removido El slash De la segunda skill Y a partir de ahora Bueno El daño con el arco Lo han cambiado Y prácticamente Ahora hace Entre un 80 Y un 130% Más Más daño base Todavía Antes era Entre 240 240 Y ahora 240 390 Más daño todavía Y bueno Esta habilidad También a partir de ahora Añade Cicatrices de batalla Es decir Añade marcas Al enemigo Cuando se la tiras encima ¿No? Y el número De stacks Incrementados Se podrá incrementar Con el tiempo Me imagino Que cuanto más Cargues Más podrás Meterle stacks Al enemigo Es decir Más cicatrices de batalla Le podrás meter al enemigo O al menos así es como lo interpreto Como lo he visto yo en el gameplay Que he podido ver suyo Y luego la habilidad número 3 Es decir La ultimate A partir de ahora Esta habilidad Incluirá O meterá Marcas de batalla A los enemigos Quiere decir Que a partir de ahora Cuando haces así Con la ultimate Y es un sim Pium Disparas Y empiezan a caer Cañonazos desde arriba Pues cada cañonazo Meterá Marcas O cicatrices de batalla Así es como le llaman A los enemigos ¿Por qué? Porque si no Si tú tienes que darle Con el arco Todo el rato Y luego aplicarles Los básicos a espada Sería muy complicado No tienes tiempo físico En late game Pues bueno Con la segunda Y con la ultimate Pues prácticamente Te solventan esto Para que sea muy fácil Meter las marcas de batalla Y las puedas aplicar Y las puedas explotar Si no tendría sentido Meter esta nueva pasiva Así que nada más Una vez explicado todo esto Pasamos al siguiente ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos a Chanju Pasiva Nerfeada Removido El daño Que se incrementaba Con el efecto Y también Bueno Y que funcionaba En función Y que Y que les lo guiaba Al objetivo En un 1% Por cada stack Hasta llegar al 20% Bueno No nos deja muy concreto Que es lo que le ha removido Aparte del daño Pero bueno Aparte de esto Habilidad número 1 Ajustado El daño prácticamente Se lo han aumentado Un 10% En el esclavado mágico Y el daño base También lo han aumentado Si no Pues claro Te has cargado la pasiva Y luego el efecto de slow Puede ser un 20% Un 10% Mi no entender muy bien Por qué Tampoco considero que Chanju sea ultra meta De hecho Ni siquiera lo hemos visto Un competitivo Pero bueno Le nerfea muy duramente Por la pasiva Y por la primera El slow al menos Y luego la habilidad Número 2 El daño extra físico Pasa de 15% Al 35% Bueno No sé Esto tiene pinta De que quieren convertir A Chanju En una Chanju De daño híbrido No lo sé Porque si no Para qué le aumentas El extra De equipamiento físico No lo entiendo Pero bueno Y la ultimida A partir de ahora La han aumentado Un 3% El extra del escalado De daño mágico En función de lo que Te vas equipando Y el daño base Pues lo han aumentado Un poco No sé Yo creo que es más Perjudicial Que beneficioso Para Chanju Y Chanju precisamente No creo que sea un héroe Que haya que Una maga Que haya que nerfear Ahora Porque tampoco es que esté Ultra rota en el meta Pero bueno Esto es lo que han querido hacer Y nada más Pasamos después de esto Al próximo ¿Estáis listos? Vamos al Leo Y bueno chicos Por aquí pasaríamos Al todopoderosísimo Balmon El cual Bueno Recibe un bufeito Bastante rico Rico Eh Habilidad número 2 A ver dicen que son experimentales Pero ya veremos Habilidad número 2 Tiene un nuevo efecto Por el cual El efecto El ciclón Ya sabéis El modo Blade Blade De Balmon Ya no puede ser interrumpido Por efectos de control Pero si puede ser interrumpido Por efectos de Airborne Es decir Efectos de levantamiento O efectos aéreos Os voy a hacer un resumen Para que os quede más claro Si un minuto a uno Te tira la última Y no te levanta por los aires Te va a cancelar el tornado Pero si es otro tipo De efectos de control No Todo lo que sea levantarte Por los aires Si te lo corta Lo que no sea levantarte Por los aires No te corta el ciclón A partir de ahora Bien Nuevo efecto Ganas un 20% De velocidad de movimiento Cuando estás tirando esta habilidad Me parece correcto Correcto Bien Porque prácticamente Balmon se basa en esto Dar vueltas Y dar por culo Y el daño base Prácticamente Lo han reducido El 25% Del escalado Lo han reducido O sea Del 50 al 25% Porque si no estaría demasiado roto Y el daño base También lo han reducido Porque si no Pues eso Estaría demasiado roto Lo han reducido A la mitad también Y bueno El resto de los cambios Es decir Cuando das con la parte De fuera del filo Pues esos cambios Eso no tiene ningún cambio Ahí vale Y luego la tercera habilidad O la ultimate Incrementado El rango Al menos en efectos visuales Eso es lo que parece Y nuevo efecto La skill no puede ser interrumpida Por efectos De control Pero me imagino Que si te levantan Por los aires Si Así que Pues eso chicos Balmon a partir de ahora Lo va a tener Muchísimo más fácil Para poder Especialmente Robar O pelear Las tortugas Es lo que nos están diciendo Así que nada Pasamos al siguiente Vamos al Leo Y bueno chicos Pasamos por aquí A Moscovita Que bueno Recibe un nerf Bastante Bastante Interesante Vamos a ver Bueno Moscovita en teoría Tiene pendiente el revamp Pero a partir de ahí Ya veremos Atributos Se los han nerfeado Prácticamente El ataque El crecimiento El ataque básico Se lo han reducido De 15,5 A 12,5 El crecimiento de HP Se lo han reducido también De 143 A 128 Los ataques básicos Se los han mejorado Ligeramente reducido Bueno Ligeramente reducidos El tiempo que hay Entre que pegas Un ataque básico Y otro O al menos así Es como lo Entiendo yo Pero Bueno Ya iremos viendo Si alguien lo tiene más claro Pues que me lo deje abajo En los comentarios Habilidad número 1 Nerfeado El bonus De velocidad de ataque Es decir Ya no va a pegar tan rápido Es decir Se lo han reducido Para que no pueda aprovechar tanto Los dashes Pa 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 Dash Pa 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 Dash Pa 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 Ya me entendéis Cada vez que pegáis un dash Con la primera habilidad Aumenta La velocidad de ataque Y luego la última Y recibe un nerf El daño base Se lo han reducido En 200 puntos Por la parte de arriba Y 160 por la parte de abajo Y Reducida también La penetración O el daño de penetración En 1,1 tiempos En función del daño base Bueno Es complicado Que lo entendáis Si no conocéis muy bien La ultimate de Moskov Pero bueno Que va a hacer menos daño Resumen Punto Así que nada más Nerf para Moskov Pero quizás con la nueva ultimate Pues le merece la pena Pasamos al siguiente Vamos a Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos a Bale El cual recibe un buff El que parecía que iba a estar Hiper ultra Rotísimo Eh En sus tiempos Cuando le iban a hacer el reman Pero finalmente no Bueno Vamos al lío Bale recibe un buff Habilidad número 2 Prácticamente Eh Le han revertido un poco La duración Del tornadito Y el daño Vuelve a Como estaba antes Es decir Sin cambios El total del daño Va a ser el mismo de antes Sin cambios Lo digo por los Partos anteriores Habilidad número 3 Tiene un nuevo efecto Mientras Está Eh Lanzando el tornado Mientras está teniendo efecto El tornado Eh Continuará haciendo daño O pequeñas cantidades De daño a los enemigos Que están dentro Del mismo rango O alrededor Bien Y luego La duración Del tornado Va a pasar de 2 segundos A 1,6 segundos Igual que de la segunda habilidad Pero bueno Este nuevo efecto Pues hace que sea Bastante más Factible Lanzar la habilidad En área Por lo cual Es Es Entendible Que le bajen La El número de segundos Que puede estirar el tornado A partir de ahora Así que bueno Cambio de bail Ya veremos Todavía queda mucho Para que entre este cambio En vigor Si o no Así que nada Pasamos al siguiente Vamos al leo Y bueno chicos Por aquí pasaríamos a Aldous El cual recibe un buff Primera habilidad El límite de almas Pasa de 500 A 800 Cuidado 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 Que me sé De algún main Aldous Que ahora mismo Está bailando breakdance En su casa Con este cambio Y luego la ultimate Recibe un nerf El daño Base Lo reducen Bastante La verdad A 250 400 Y a partir de ahora El daño Que hace en función Del Del daño O sea Del HP máximo Del objetivo Pasa de un 10% A un 8% Evidentemente Porque ahora Vas a tener Un late game Brutalísimo O sea Ha aumentado los stacks 300 Una puta barbaridad Así que bueno Main Aldous Estáis De enhorabuena Pasamos al siguiente Vamos Al lío Y bueno chicos Por aquí pasamos a Masha La cual recibe Un buffetito Atributos Ataque O sea Velocidad de ataque Básica Pasa de un 95% A un 103% Y el crecimiento De La velocidad de ataque Cada vez que subes de nivel Pasa de un 0 A un 3% Normal Y la habilidad Número 1 El incremento La velocidad de ataque Incrementada Pasa de 50 A 100% A ser un 50% Siempre Y el cooldown Pasa de 12 9 segundos A 10 segundos En todos los niveles Imagino Para Masha En la primera habilidad Y bueno Ya veremos Masha si termina Viniendo fuerte O no Pero por lo pronto Pasamos al siguiente Vamos al lío Y bueno chicos Por aquí pasamos A Kaled Que Kaledo Como queráis llamarlo En definitiva Lo que me resulta Gracioso Es que O sea Yo llevo en este juego Desde antes de que saliera Kaled Muchísimo antes Me acuerdo cuando salió Kaled Que estaba rotísimo De experience De Roam De los dos Estaba rotísimo Kaled Y a día de hoy Lo único que tiene Es una puta esquilelite De mierda Con lo meta que fue Cuando salió En serio Bueno me hace gracia No se por qué Pero bueno Ehh Ajustes Habilidad número 1 Daño base Ehh Prácticamente se lo han Aumentado Un poquito Y el escalado Del daño Físico Ehh Conforme te vas Equipando Items También se lo han aumentado Un 10% Y luego Removido El efecto Por el cual Tenía un 15% De incremento De daño Por cada golpe Uff Esto si es doloroso Esto si que es Un nerf Esto si que es Un nerf Bastante considerable Vaya vaya eh Os habéis dado cuenta Ehh Muntun Lo roto que está Ehh Los giritos Y el incremento De daño Con los emblemas De ignición Letal Eh Os habéis dado cuenta Ehh Muntun Que estaba Rotísimo Como se nota Que le han hecho El cambio Para que no se pueda Explotar tanto El emblema De ignición Letal Bueno Y el daño A minions Prácticamente Se lo han pasado Un 50 Entre un 50 Y un 75% Pues bueno Pues ya está Ya se han cargado Ya se han cargado El abuso Que se hacía Con La pasiva De la primera habilidad Y el emblema De ignición Letal Bien Muntun Nos habéis dado cuenta Rápido La mayoría de la gente Nos ha dado cuenta Y no he aprovechado esto Pero bueno Aprovechando Antes de que llegue Este parche Pasamos al siguiente ¿Estáis listos? Vamos al lío Y bueno chicos Por aquí Pasaríamos a Selena La cual recibe un nerf Y no olvidemos Que Selena va a recibir Un revamp Que va a estar Más que interesante Bueno La pasiva Los ataques básicos Bajo Bueno La forma abisal No serán O no tardarán tanto En detonar La marca abisal O al menos Así lo entiendo yo O ya no O bueno Ya no detonarán La marca abisal Eso eso Me he equivocado Me he equivocado He traducido mal Es decir Los ataques básicos En forma abisal Ya no activarán La explosión De las marcas abisales Que pegas Bien Así es Luego Por otro lado La última Y nerfeado La velocidad de movimiento Que te da extra Cuando te transformas Con Selena Pasa de entre un 30 y 45% Entre un 20 y un 50% Bueno Digamos que han ampliado el rango Por la parte de abajo Y por la parte de arriba Y luego el cooldown De la ulti Pasa de entre De 4,5 segundos A 5 segundos Bueno Nerfeitos después De este revamp De Selena Que tiene pinta De que va a volver Bastante fuerte Y yo ganitas Que tengo de engancharla Así que bueno Pasamos Al siguiente Vamos al lío Y bueno chicos Por aquí pasamos A Dairro Del cual recibe un ajuste Pasiva Ha sido buffeada Daño base Pasa de 120% Del total físico A un 130% Del total físico Skill número 1 Nerfeada Ligeramente Incrementado El cooldown De la habilidad Pero ¿Cuánto? Por favor Muntun Dinos cuánto Al menos Especifica Y habilidad número 2 Ligeramente incrementado El daño Y el cooldown De la segunda habilidad Pero dinos cuánto Es que esa es la cosa Es que entonces no sabemos Si es buff o nerf Necesitamos más Especificaciones Muntun Bueno Pasamos al siguiente Vamos al lío Y bueno chicos Por aquí pasamos A Ixia Evidentemente La iban a nerfear ¿Qué esperabais? Por Dios Estaba tremendamente rota Bueno Atributos Le han bajado El escalado O el crecimiento Del ataque Del daño de ataque El ataque físico Y la pasiva Removido El efecto Del Siphon Stalium Y el crecimiento Del daño Con el nivel Del héroe Es decir Conforme iba subiendo Ixia De nivel Pues bueno Nerfeitos No son muy grandes Los nerfeos Me esperaba más Pero no son muy grandes Los nerfeos Sinceramente Y pues eso Pero va a seguir reventando Para mi Ixia Va a seguir reventando Ahora mismo creo que reviente Y va a seguir reventando Así que nada Pasamos al siguiente Let's fucking go Vamos al lío Y bueno chicos Por aquí pasaríamos A Rafaela La cual recibe Un nerf Evidentemente Ahora mismo Está gigarrotísima Súper rota Demasiado rota Habilidad 2 Nerf Velocidad base de movimiento O bonus de velocidad De movimiento O de incremento de movimiento Pasa del 30 al 15% Estaba demasiado roto Era evidente Que esto iba a caer Y más con los nuevos emblemas Pareces un Ferrari corriendo Y velocidad El 1% De extra de movimiento Por cada 20 de poder mágico Ahora pasa a 1% De velocidad de movimiento Por cada 15 De poder mágico Así que Prácticamente Lo que han hecho Es más bien un ajuste Que otra cosa Pero bueno Los que Del 30 al 15% Eso no te lo arregla nadie Por lo cual Más o menos ajuste Para Rafaela Aunque es más nerf Que ajuste Por lo cual Nerf para Rafaela Evidentemente Ahora mismo está súper rota Pasamos al siguiente Vamos al Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos a Joy La cual recibe Un nerf Habilidad número 2 El cooldown pasa De entre 6 y 4 segundos A 6 segundos En todos los niveles Y la ultimate Nerf El cooldown pasa De entre 24 y 20 segundos A 24 segundos En todos los niveles Es que el cooldown Es de lo mejor Que tiene Joy Pero bueno Tampoco ha sido tan fuerte El nerf Como he pensado que iba a ser Pero bueno Y el mínimo de daño Antes de que decaiga Porque ya sabéis Que le van a hacer Un revamp A Joy O entre comillas Parece ser Que se lo van a hacer Del 55% Al 40% Así que también El daño recibe Cositas El mínimo de daño Que va decayendo Conforme tiras la última Bien Nada Nerfeito Para Joy Que era de esperar Ahora es que no la bajan Del meta Ni para atrás Así que bueno Pasamos al siguiente Let's go Y bueno chicos Por aquí pasamos A Matilda La super rota Del meta Evidentemente Os lo dije La van a nerfear Y aquí está Nerfeada Eh Habilidad número 2 Eh Duración De La velocidad de movimiento De los aliados Pasa de 2,5 A 2 segundos Solamente O sea El aumento de velocidad de movimiento Que le das a tus aliados Y la última Y recibe un nerf A partir de ahora El daño de cada wish Pasa de 60 Entre 60 y 70 Entre 40 y 60 Y el cooldown Pasa de 30 segundos A 40 segundos Era normal Es que Que Matilda Que encima Cada vez que Te ibas equipando ítems Que te bajan el cooldown Eh Al final terminabas teniendo La ultimate de Matilda Como cada 15-20 segundos Por ahí más o menos A ver No lo sé exacto Pero por ahí más o menos Es que podías tirar la ultimate Casi Incluso a veces Si la teamfight duraba mucho Casi dos veces Podías tirar la ultimate En cada teamfight Es una puta fumada De locos Y Y más nerfs Esto Esto solamente No va a tumbar a Matilda Os lo digo Va a hacer falta más nerfs Para tumbar a Matilda Pero bueno Al menos es un paso Y nada Pasamos Al siguiente Bueno los últimos Del balanceo ¿Estáis listos? Vamos al Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos a Florin La cual Opino que desde que le metieron Ese Medio Ajuste Que le ajustaron muchas cosas A Florin Y el nuevo Meta realmente Dentro de los supports Es quien No se ha visto tan Tan beneficiado No ha aparecido tanto Pero bueno Buff para Florin Evidentemente No está tan rota Como la gente piensa No sé por qué la banean Pero bueno Ligeramente Incrementado El daño De La flor Que cedes Al aliado A los aliados O de O de Yo que sé De la pasiva Bueno pasiva Mejorada Ahora a partir de ahora La flor Da un daño O tiene un daño Pasa de ser De 60 30% Más 30% Del poder mágico De 30% Del físico Y 60 de base Pasa ahora 60 de base Más 6% De el 60 puntos Más el 6% Del HP máximo Del objetivo Es decir Que esto Contra tanques Va a ser Canela En rama Cuidadito Con este cambio En la pasiva Que parece una gilipollez Pero lo mismo Pasó con Florin En su día Que la gente No tomó muy en serio El tema del cambio De la pasiva Y ha hecho O sea Con Edith Me refiero En su día Si no he dicho mal Que le cambiaron El tema de la pasiva Y mirad lo que es Edith Hoy en día Un TRS plus De la hostia Por un cambio Muy similar a este Cuidadito con Florin Cuidadito con Florin Y va a ser muy importante Quien se le aplique ahora A la flor de Florin También lo tengo que tener en cuenta Y luego a Lucar Que paso de ponerlo Le hacen un nerf En el cual el cooldown Se lo aumentan De 5 o 3 segundos A 6 o 4 segundos Pues nada más chicos Con esto Terminamos Lo que viene siendo La parte de héroes La parte de De balanceo de héroes Pasamos a los ítems Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos A la parte de ítems Solamente hay 2 ítems Que se han retocado La armadura del crepúsculo Y la cachiporra relámpago Del trono Como queráis llamarla En fin Vamos a hablar Sobre los cambios En la armadura del crepúsculo Que para mi está guay Pero la van a mejorar más todavía No sé Montún lleva ya mucho tiempo Entre ceja y ceja En que utilicemos esta armadura Vamos al lío Bien A partir de ahora La condición para que se active La pasiva De la armadura del crepúsculo Pasa de recibir 600 de De daño Por un simple golpe A 800 de daño De un golpe ¿Para qué? Para poder Digamos Activar mejor La pasiva De la armadura De crepúsculo Y no sea tan fácil Digamos De Reventarle La pasiva Bien Sobre todo esto es para Funciona muy bien Contra héroes como Bruno Y Y bueno Hay muchos más Todos los que son burstamas Realmente Y luego por otro lado El El efecto Joder ¿Cómo decir esto? El límite del efecto De la De la activación Del efecto Pasa de 150 A 300 Bien Pues ahora va a ser Más eficiente La armadura del crepúsculo O al menos es lo que parece Y luego Cachiporra la lámpago Joder que la tenemos por aquí A ver ¿Dónde está aquí? Cachiporra del relámpago Para que la tengáis Más en mente Como es En fin Lo que le han hecho La cachiporra del relámpago Es que a partir de ahora Tiene un nuevo efecto Por el cual Cada vez que Haces daño O activas el efecto De la cachiporra del relámpago Haciendo daño A un enemigo Incrementas tu velocidad De movimiento En un 20% Durante 2 segundos Y por esto dije Aurora va a estar Rotísima Con la cachiporra del relámpago Bueno No solamente Aurora Muchos más Magos Y magas Van a estar Rotísimos Con este nuevo efecto De la cachiporra del relámpago Harley Imaginaroslo Y cositas así Dios Así que bueno Y también el daño Pasa de O sea de la pasiva De la cachiporra del relámpago Pasa De ser De un 35% Maná Y 450 A un 100% Del poder mágico Es decir A partir de ahora Va a escalar El daño De la cachiporra del relámpago Va a escalar Con el resto De poder mágico Que te vas equipando Con el resto De ítems A Con el 35% De mana Y el 450 De daño Que bueno Lo tenéis por aquí Lo tenéis por aquí Lo tenéis por aquí Así que bueno De hecho Os lo muevo Esto de aquí Que es la pasiva Real de la cachiporra del relámpago Por si alguno Se la quiere Se la quiere Revisar Y respecto a los parches Anteriores también Así que bueno chicos Después de esto Pasamos a la última De la parte Es el nuevo sistema De Rankeds Estáis listos Vamos A ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la última parte De estas pedazos Notas del parche Que son gigantescas Enormes Bueno Vamos al nuevo sistema De Rankeds Nuevo sistema De drafteo O de picks De draft Atentos a todo Lo que os voy a comentar Punto número 1 Añadida Una Un paso De preselección Que todavía No sabemos muy bien Como va a ser Pero lo que importa Es lo que va a añadir Este nuevo paso De preselección En el cual Los jugadores Podrán comunicarse Con sus compañeros Antes de decidir Las posiciones Que van a elegir A ver No sabemos No tenemos todavía Mucha información De como va a ser A nivel de gameplay A nivel de estar dentro Como se va A realizar Este sistema Pero lo que si sabemos Es que a partir de ahora Va a haber Un sistema Entre comillas Que va a ser De preselección Es decir Que no va a ser Llegar al lobby Y que llega uno Y no diga nada No hable No diga nada Y diga Pues voy una Laila Cuando ya hay Yo que se Ya hay un Cloud Ya hay un Moskov Y de repente llega Y dice Pues me piqué una Laila Pues no Pues a partir de ahora Va a haber un paso previo En el que los jugadores Van a decidir entre ellos La posición Que va a ir cada uno Bien A ver No se bien Como se va a llevar a cabo Este sistema Democrático Nuevo Pero bueno Ya es un paso Muy grande Para que la gente Tenga más posibilidades De ir al rol Que realmente juega Y que realmente Se le da bien Y no tener estos problemas En los cuales Te viene uno Y dice No yo es que quiero Llevarme al Sunjungla No yo es que quiero tal Y es que cual Y especialmente Lo digo por la jungla Por el cambio Que vamos a tener ahora Preparaos Que se viene Al próximo cambio Bien Pero va después Es un punto En el 3 o en el 4 Bien Punto número 2 A partir de ahora Vale El método De baneos Va a ser el siguiente Ambos O en cada sesión O en la sesión de baneos Se va a realizar Por ambas partes Al mismo tiempo Quiere decir Que no va a ser esto Yo baneo uno Tú baneas otro Yo baneo uno Tú baneas otro No Hay una fase de baneos En la que todos los jugadores Banean a un héroe Al equipo enemigo Una vez Termina Esta parte De baneos Es decir Que ambos equipos banean Tú no ves lo que banea el enemigo Tú no lo ves Esto es a ciegas Totalmente Y cuando pasa el tiempo Que serán yo que sé 40 o 50 segundos ¡Pum! Se desvelan los baneos Y se banean En total 10 héroes Así que pasamos De un sistema De 3 a 5 baneos Por cada equipo Es decir Uno por cada equipo Tú cada jugador De cada equipo Podrás tener la oportunidad De banear A un héroe distinto Y una vez Termina la fase de baneos ¡Pum! Se desvelan los 10 héroes Que se banean Y puede haber coincidencias En que yo banea uno Y el equipo enemigo También vaya a banear A ese mismo héroe Por lo cual A partir de ahora Va a ser más estratégico Este tipo de cosas Pero bueno Ya no llevamos pidiendo mucho tiempo Hacen falta 10 baneos Tenemos 10 baneos ¡Let's go! Así que ya no se Ya será más difícil Poder abusar De héroes tan meta Ya una vez Hay 10 baneos Será mucho más difícil Abusar De héroes Que están muy meta O con mucha capacidad De hard carry Bien Y el tema Y el tema es que Bueno Una cosa importante Para los que queréis preguntar ¿Esto va a ser igual En competitivo? No Solamente va a ser Para las rankets No va a ser para el competitivo Solo para las rankets Y bueno El sistema de baneos Será a ciegas Esto hay que recordarlo Jamás verás Los baneos del equipo enemigo Black 5 baneos A ciegas ¿Se pueden banear Los mismos héroes Por ambas partes? Si Efectivamente Has llegado a la misma conclusión Que yo Si alguna vez has jugado A otro MOBA Si Te habrás dado cuenta ya Si Es el mismo sistema Que ese MOBA Bien En definitiva 3 Añadido un chat rápido Para Conversaciones Durante la selección Durante la fase de selección No lo sé como Harán los cambios Pero bueno Serán cosas rollo Más comandos Para hacerlo más rápido Y no tener que escribir En el chat Y luego tenemos Una nueva función automática Que esto es muy importante Chicos Por la cual El hechizo de batalla De retribución Solamente Lo podrá tener El que tiene asignada La posición De jungla Si Solamente Un jugador del equipo Podrá tener La retribución Por fin Por fin Por fin Se acabó Lo de tener Dos junglas O hasta A veces Tres Se acabó El que tiene El rol De jungla Tendrá la retribución Y punto Por fin Dios Muntún Gracias Te quiero Gracias Por meter esto Joder Dios No sabéis La de troleos Que te ahorras Con esta mierda La de troleos Que te quitas Con esto Joder Es mortal Luego Las posiciones En el minimapa Ahora Siempre estarán Visibles Bueno Estos son Más cositas Más pequeños Detalles Que realmente Pues bueno Si queréis Los leís Están ahí Ya está Cositas para ver Más fácil El minimapa Comandos Para comunicarte Mejor con tus compañeros En la partida Ya está Punto Pero lo más importante Es lo que hemos hablado A partir de ahora 10 baneos 5 y 5 Por cada equipo Se preselecciona El rol Antes de empezar Con la selección De héroes O sea Primero preselección De rol Entre los compañeros Luego 5 baneos 5 y 5 Por cada equipo Cada jugador Tendrá la posibilidad De banear A un héroe Podrán ser los mismos héroes Los héroes serán ciegas Jamás sabrás Cuáles son los baneos Que están haciendo los enemigos Y A partir de ahora El jungla Solamente habrá uno Solamente podrá tener retribución El que va con la posición De jungla O el que se le asigne A la posición de jungla Punto Esto es lo importante Y esto es lo que cambia Por completo El sistema de Rankeds Para que sea más limpio Y haya menos trolls Si Seguirán habiendo trolls Si Black Seguirán habiendo Pero ahora será más difícil Que puedan trolear Así que nada más chicos Con esto terminaríamos En otras del parche 1.8.24 Que son larguísimas Lo sé Pero hace falta Que sean largas Para explicarlo todo bien No da tiempo No da tiempo Yo en vez de hacer un montón de vídeos Hago uno Y ya está Y no hago 30 vídeos Sobre un parche Hago uno Y listo Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada más Si sabéis Estaréis abajo En el descripción del vídeo Que hay en Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Y por abajo Para suscribiros En la campaña De YouTube Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!